Música Música Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Lágrimas han de llover Cuando tu cuerpo se eleve, oye Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Lágrimas han de llover Cuando tu cuerpo se eleve, oye Ay, la, la, la Ay, la, la, la Tristeza voy a tener Lloraré como se debe a mi vida Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Tristeza he de tener Cuando tu cuerpo se eleve, oye Ay, la, la, la Ay, la, la, la Llorando no ha de volver Lo que la muerte se lleve, oye Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Lágrimas y desmarillos Son mares que hay que cruzar Hay cositas Ay, la, la, la Ay, la, la, la Los mares y desmarillos Son mares que hay que cruzar, oye Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Si en el corazón hay frío Si solo queda el llorar Hay cositas Ay, la, la, la Ay, la, la, la Si en el corazón hay frío Solo queda el llorar, oye Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Si solo queda el llorar Aquí están los ojos míos, mi vida Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Con una memoria vaga Siempre queda recordar, oye Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Con una memoria vaga Siempre queda recordar, oye Ay, la, 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 la Ay, la, la, la No me importa lo que haga Este día quiero llorar, oye Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la No me importa lo que haga Este día quiero llorar, oye Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y este día quiero llorar ¡Ay, Gilberto Ortega Rana, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Yo vi un corazón llorar cuando lo estaban hiriendo, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Yo vi un corazón llorar cuando lo estaban hiriendo, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Hay tiempo de agonizar, oí que estaban hiriendo, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Hay tiempo de agonizar, oí que estaban hiriendo, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Pues hombres no paguen mal cuando los estén queriendo, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Con este bendito afán, con el que nos conocemos, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Con este bendito afán, con el que nos conocemos, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Y es la atracción de un imán, cuando todos nos queremos, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Y es la atracción de un imán, cuando todos nos queremos, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Me despido de Tanquián, y en el decimo nos vemos, oye! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Grita sea, te digo adiós, llorando en el alma mía, mi vida ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Ya se me quiebró la voz, sin ustedes yo quería, oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Ya se me quiebró la voz, sin ustedes yo quería mi vida ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Esperanzanos de Dios para vernos otro día ¡Oye! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Corazón! Si sientes calla, deja de tanto llorar, oye ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Corazón! Si sientes calla, deja de tanto llorar, oye ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Deja estar ese canalla! Que de mí se ha de acordar, oye Deja estar esa canalla Que de mí se ha de acordar, oye Que de mí se ha de acordar Por bien o mal que le vaya, oye Ay la la la, ay la 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 Qué tristeza que decrece La fiesta de la amistad, oye Ay la la la, ay la 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 Qué tristeza que decrece La fiesta de la amistad, oye Ay la la la, ay la 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 Y aunque acabar se parece Sigue la fraternidad, oye Ay la 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 la, ay la 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 Aunque acabar se parece La fiesta de la humildad, oye Ay la la la, ay la 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 Sigue la fraternidad Y espíritu permanece, oye Ay la la la, ay la la, ay la la Ya me voy porque no traje Licencia para quedarme en mi vida Ay la la la, ay la 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 Ya me voy porque no traje Licencia para quedarme en mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay mañana volveré Con licencia de mis padres, mi vida Ay la la la, ay la 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 Ay mañana volveré Con licencia de mis padres, mi vida Ay la 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 la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Con licencia de mis padres, y entonces me quedaré Ay mi vida Ay la la la, ay la la, ay la 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 El guapango es mi simiente Mastrobaldo no soy ducho mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la 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 El guapango es mi simiente Mastrobaldo no soy ducho, oye Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Esperemos la siguiente A todos los quiero mucho, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, esperemos la siguiente A todos los quiero mucho, oye Ay la la la, ay la la, ay la 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 A todos los quiero mucho Nos vemos en 2020, mi vida Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Lloro, lloro y lloraré Porque se acaba el final, oye Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Lloro, lloro y lloraré Porque se acaba el final, oye Ay la la la, ay la 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 Pero contenta diré Por la fiesta y festival, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Y contenta yo diré De la fiesta y festival, oye Ay la la la, ay la 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 Cuéntame gracias por el festival Yo le doy al comité, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Me despido con la rima Porque me convierto en agualo, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Me despido con la rima Pues porque te conviertes en agualo, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Más le digo a Nazarina Niégame que este ritual, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Lloro, le dice a Nazarina Y niégale ese ritual, oye Ay la la la, ay la la, ay la la Ay la la la, ay la 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 Es mejor en la tarima que allá Ay la la la, ay la 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 Esa imagen que dibujas Me quita todos los males, oye Ay la 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 la, ay la 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 Esa imagen que dibujas Me quita todos los males, oye Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, porque agudos como agujas Llegan todos los grauales, oye Ay la la la, ay la 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 Porque todos los navales Llegan firos como agujas, oye Ay la la la, ay la 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 Llegan todos los laguales a este círculo de brujas, oye. Ay, la lá lá, panuco de mis amores, con gusto te represento, oye. Ay, la lá lá, ay, la lá lá, ay, la lá lá, panuco de mis amores, con gusto te represento, mi bien. Ay, la lá lá, lo digo en mis pormenores, y agradecida me encuentro, oye. Ay, la lá lá, ay, la lá lá, panuco de mis amores, y agradecida me encuentro, mi vida. Ay, la lá lá, para los organizadores, pa' mi reconocimiento, oye. ¡Eso! Ay, lalalá, ay, lalalá, de los pueblos aledaños de esta región tan bonita, oye. Ay, lalalá, 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 que no le parece extraño, mientras yo me lo permita, oye. Ay, lalalá, ay, lalalá, que no le parece extraño, mientras yo me lo permita, oye. Ay, la, 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 la Nos veremos el otro año Aquí en tanqueada en la cita Aquí se enterró mi ombligo Me dieron rey, se cialas, mi vida Ay, la, 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 la Aquí se enterró mi ombligo Me dieron rey, se cialas, oye Ay, la, 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 la Oye bien lo que te digo En las buenas y en las malas, mi vida Ay, la, 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 la Oye bien lo que te digo En las buenas y en las malas, oye Ay, la, 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 la En las buenas y en las malas A quien sabe ser amigo Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay la la la, ay la la la, ya nos vimos con el hoy, nos vemos con el mañana, oye. Música Ay la la la, ay la la la, ay la la la, el sol brillante desflora, su raudal por la floresta, oye. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, el sol brillante desflora, su raudal por la floresta, mi vida. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, todos los días como ahora, está el universo en fiesta, oye. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, todos los días como ahora, está el universo en fiesta, oye. Ay la la la, ay la la la, es el universo en fiesta, cuando desbocan la aurora, oye. Ay la la la, 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 ay la la la. ¡Gracias!